Tenemos una carta que ha llegado por partida doble, pero dirigida a la señora Augusto Álvarez Rodríguez. Así que no estamos muy seguros si soy yo o eres tú. Pero además han llegado en el mismo sobre dos cartas. Que es la señora Augusto. Ah, pero las dos son señoras. Eso ya podría ser hasta ofensivo, te digo. Pero en fin, vamos a pasarlo por algo. Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco, ¿no? Señora Augusto Álvarez Rodríguez. Ángual, ponte mosca. Así es. Paseo a la República 3866, San Isidro, presente. Ref, rectificación. Lima, 28 de febrero del año 2011. Entonces esto lo hemos mandado recién ayer. Ayer. Y ha llegado hoy día. Hoy día. Entonces paso a leer la carta. Pasemos a leer, vamos. Pasemos. Un párrafo cada uno. Claro. A ver, arranco. Por medio de la presente, esta carta la dirige ADN Consultores. Es una empresa de comunicaciones y la dirige la señora Laura Cáceres Fridman. Claro. Primer párrafo. Por medio de la presente, me dirijo usted en atención a comentarios suyos difundidos el día 22 de febrero del año 2011 en el programa Radial La Hora Loca, a través de Radio Capital, en los que asegura que existe o existió en el pasado un contrato entre mi empresa, ADN Consultores y el señor Cataño para asesorarle en relaciones públicas. Sobre el particular, le exijo a ti, Anomi, que rectifique sus afirmaciones y me pida disculpas públicas por emitir información falsa sobre mi empresa y mi persona. Ni ADN Consultores ni tampoco la suscrita a título personal. Hemos firmado nunca contrato alguno representado ni tenido ningún tipo de encargo o relación comercial con el señor Cataño ni con ninguna de sus empresas. Rechazo tajantemente, sigue la carta, cualquier acusación de haber asesorado al señor Cataño y o alguna de sus empresas y o que le haya pedido a Aldo Mariatigui que no difunda hechos relacionados al señor Cataño en Correo, diario del que es director. El hecho de que usted mantenga, o sea tú, diferencias de opinión o de algún tipo de pleito con el señor Aldo Mariatigui no le autoriza a tratar de desprestigiarme por medio de difamaciones simplemente por ser su esposa. En atención a lo expuesto, de conformidad con la ley 26.775, le concedo un plazo de 48 horas para rectificarse por la misma vía en que me injuriaron solicitando las disculpas pertinentes. En caso contrario, me veré forzada, que esté graciosísima, a interponer las acciones legales que estime oportunas. Sin otro particular, ADN Consultores, Laura Cáceres, Fridmer, Carnet de Extranjería, 000314482. ¡Ah, sí, llegó para mí! Señora, acá está también a mí, idéntica, en idéntico tenor para mí, pero yo sí soy señora y tú eres señora también. Bueno, pero ya no tenemos que leer tu carta a ti, porque es la mía que es la mía. Así es. ¿No? O sea, ya ha sido leída de acuerdo a ley. De acuerdo, no, que ley, porque hemos decidido. Porque acá, o sea, así es, somos democráticos. Lo que en el diario El Marío no hacen. Así es, así es. Pero en fin, dos cosas. La primera, la señora tiene razón en un punto. Efectivamente, ella no ha celebrado un contrato comercial con el señor Cataño. El contrato comercial de ella y de su empresa era con Lourdes Flores. Nosotros en un gesto propio... O sea, de ADN Consultores con Lourdes Flores. Claro. En realidad, con un gesto de, ¿no?, creo yo, de políticamente correcto, reservamos el nombre de la cliente principal. El trabajo que le encargaron a la señora Laura Cáceres fue defender al señor Cataño en su trabajo de relaciones públicas. O sea, Lourdes Flores como abogada, como persona, como PTC, como partido... No, como abogada... Como abogada, contrataba a esta empresa... Como abogada de Cataño, contrataba a esta empresa para la estrategia de prensa en la defensa de Cataño. Ahora, evidentemente, la señora Cáceres está utilizando, efectivamente, una rectificación a la cual tiene derecho. Ella no firma el contrato con Cataño, pero sí lo defiende. Y a las pruebas me remito. En la presentación de Lourdes Flores en el Canal 4, en Cuarto Poder, el año pasado, donde ella dijo, el anteaño ya, en realidad, donde ella dijo que ponía las manos al fuego por Cataño, la acompañaba, haciendo acto de presencia en el estudio, la señora Laura Cáceres. Hay no menos de 10 testigos que pueden dar fe de ello, justamente para hacer las relaciones públicas correspondientes al caso Cataño. Algunos periodistas, cuyo nombre me reservo también, han recibido la visita de la señora Laura Cáceres. De uno tengo... ¿Sola? No, con Aldo Mariate. Los dos fueron. Los dos fueron un periodista muy conocido, del cual tengo un correo electrónico, que me lo contó en la fecha en que ocurrió, donde visitó también defendiendo al señor Cataño y explicando que era una persona muy, pues, honorable, y en fin, tratando de cambiar la posición que este periodista muy crítico tenía contra el señor Cataño y contra la señora Lourdes Flores. Por eso nos hemos atrevido a contar esta historia. Y otra cosa más, hace unos meses, cuando Lourdes Flores postuló a la Municipalidad de Lima, en el Canal 4, hicimos un informe completo sobre las asesorías que Lourdes Flores había contratado. Y una de ellas era la de AN Consultores, donde la señora Laura Cáceres, por su propia voz, dio su testimonio señalando que efectivamente era la consultora de Lourdes Flores. Para el caso Cataño, como le digo, es así, está aprobado y tengo los testigos, podría producirlo. Entonces, si nos va a denunciar ante el Poder Judicial, yo encantada. Ahora bien, yo tendría, y Augusto también, toneladas de información que presentar. Toneladas. Toneladas. Así es. Contra el diario Correo, por todas las difamaciones que el señor Aldo Mariatti, no solamente me ha hecho a mí y al señor Augusto Álvarez a mi lado, sino también a mi familia y a la familia de Augusto. Así es. Nosotros jamás nos hemos metido con la familia del señor Mariatti. Nos hemos metido con un negocio en el cual el señor Mariatti podría, y digo en condicional, estar involucrado dado que el señor Cataño no ha recibido ninguna crítica en el diario Correo, hasta donde yo recuerdo. Y otras empresas particulares, también, que podríamos contrar largamente ante el señor juez, han recibido un tratamiento beneficioso del mismo diario. Entonces, si quiere, yo encantada, voy al Poder Judicial, ¿ah? Hasta ahora jamás he perdido un juicio, de repente lo pierdo con ella, pero le puedo contar una historia al juez que puede ser deliciosa. Así que si nos va a venir a amenazar, que primero se ubique. La señora ha reconocido públicamente que ha sido la asesora de Lourdes Flores, y Lourdes Flores era la abogada de Cataño. Entonces, esta carta juega con las palabras medidas para simplemente decir que no ha sido contratada por Cataño, pero ha trabajado para Cataño. Lourdes Flores, a través de Lourdes Flores, que era la abogada que la contrataba. Y eso está reconocido por ella. Bueno, y además acá pone un párrafo que dice el hecho que usted mantenga diferencias de opinión o algún tipo de pleito, señor Aldo Maratí. Yo no tengo ningún pleito ni ninguna diferencia de opinión. Tengo con un montón de gente, y la verdad que yo sí tolero diferentes puntos de vista, no como ahí que simplemente creen que toda persona que discrepa con ellos se creen con la del derecho de insultar y todo, y de meterse, como tú dices, con la familia. A mí, en mi caso es más simple. Yo entrevisté a la señora Hilaria Zupa. Nada más. Eso fue todo el problema. Y comenzó unos ataques virulentos, asquerosos realmente, infames, que yo pensé que correspondían a un estado de insanía mental, ya agravada. Pero después me di cuenta, como dije la semana pasada, que tal insanía no era pues gratuita, ¿no? Había algo más. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque yo, de un loco, puedo esperar cualquier cosa. Pero no de una persona que además tiene interés en su alterno. Como se lo he dicho directamente a su esposa cuando me escribió por este tema hace más de seis meses. No vamos a perder más tiempo en esto. Así que, por favor, hemos leído la carta y nos escriben y contestamos. Y contestamos. Así como Careta también eso tiene su sección. Nos escriben y nos contestamos. Y nos contestamos.